¡Ah, shit! Y con todos tus amigos, así como también te recuerdo que cada miércoles, viernes y domingos tienes videos nuevos y para no perdértelos, suscríbete y activa la campanita, sin más que decir, prepárate porque comenzamos. El video que vamos a ver a continuación sucedió en Colombia, captada por varias cámaras de seguridad, no solo una sola cámara de seguridad, sino varias cámaras de seguridad captaron el siguiente hecho paranormal, ya que en Colombia este hecho tuvo bastante relevancia dentro de los medios de comunicación. Es realmente aterrador lo que lograron captar estas cámaras de seguridad y lo más impactante es que las cámaras grabaron lo mismo, pero en distintos ángulos. Mira con atención el siguiente video. Atento. Esta imagen tiene atemorizados a los residentes del sector de la calle 138 con carrera décima en el norte de Bogotá. En las imágenes de las cámaras de seguridad se ve una mujer de vestido y con el rostro cubierto por el pelo, que camina unos metros y luego desaparece. La impactante imagen fue registrada por una segunda cámara de este edificio y se ve cómo desaparece en el mismo punto. Para el padre Álvaro Mejía y experto en teología se trataría de un fenómeno sobrenatural. La persona desaparece y lo que hace creer y entender a todos que se trata de una aparición, de algo extraño, de un ente, de un fenómeno paranormal, diríamos, por decirlo de alguna manera. El religioso que le sigue la pista dice que fue una experiencia impactante cuando conoció el caso. Para serles sinceros, yo mismo me asusté sinceramente bastante porque es evidente que algo extraño, algo que se escapa como una explicación racional, sucede delante de las cámaras. El padre Mejía asegura que se puede tratar de una persona que murió pero que se niega a abandonar el sector. Creemos entonces que puede darse que una persona muerta todavía esté apegada a su energía, a su alma o su espíritu, a algo aquí y por eso la iglesia reza por los muertos. Creemos en el poder de la oración. Para expertos, la aparición puede venir de esta antigua casa donde años atrás fue asesinada una mujer y el crimen al parecer quedó impune. Los vigilantes de la calle 138 dicen que tienen que convivir con esta extraña aparición todas las madrugadas, pero que solo hace unos días pudieron obtener la imagen que coincide con la mujer que los tiene espantados. Cuando la vi aquí, en el andén de esta casa, me vine rápido para verla de cerca porque me pareció curiosidad. Cuando estaba allí, cuando llegué ahí ya había desaparecido. Los residentes del edificio ya enviaron el video a expertos para que sea analizado a profundidad y puedan establecer realmente si la imagen viene del más allá. Muchas personas que han visto este caso aseguran que es uno de los casos más verídicos en donde se muestra en realidad un evento paranormal, ya que es demasiado increíble que ambas cámaras captaran lo mismo pero en distintos ángulos. ¿Tú qué opinas? ¿Verdadero o falso este caso? Tú decides. Te leo en la caja de comentarios. El es 3AMR, la mayoría de ustedes ya saben quién es, ya que en el video anterior presenté un caso de él, pero en esta ocasión a nuestro explorador 3AMR no le fue nada bien. Esta exploración fue dentro de una casa abandonada, ya que le indicaron que aquí una mujer muy aterradora habitaba en este sitio y 3AMR tomó la decisión de ir a dicho lugar y explorarlo y así lograr documentar el dicho sitio para ver si lograba captar algo fuera de lo normal. 3AMR logró captar algo muy perturbador dentro de esta casa. Se logró topar con algo que te va a dejar perturbado y no te va a dejar dormir. Atento con el siguiente video. p. Añad BISM ALLAH Y a lo que hay que decir, BISM ALLAH, RAHM ALRAHIM AYUDHUKULLAHESTEAMATEMESHERMACHALAKE BISM ALLAH BISM ALLAH BISM ALLAH BISM ALLAH BISM ALLAH y 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 3amr estuvo explorando todo el sitio logrando encontrar cenizas dentro de la casa y otras cosas cuando de pronto 3amr estuvo explorando toda la casa sin encontrar absolutamente nada fuera de lo normal hasta que se comenzaron a escuchar sonidos extraños y 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 que él fue completamente solo a esta exploración. Llegando a un cuarto que él ya había recorrido, se topa con esto. ¿Tú qué crees que sea lo que estaba dentro de esta casa? ¿Cuál es tu opinión? ¿Verdadero o falso este caso? ¿Tú decides? Te leo en la caja de los comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta este punto del video. Te recuerdo el seguirme en mi Instagram, ya que ahí subo bastante contenido sin censura y estate muy pendiente, ya que lo hago muy seguido. Sígueme ahora mismo y no te pierdas de este contenido. Ahora, te recuerdo, si el video te gustó, dale like y compártelo con todos tus amigos y tus grupos, así me vas a estar apoyando bastante. Te recuerdo que el día miércoles, viernes y domingo hay video nuevo, así que para no perdértelo, suscríbete y activa la campanita, te lo agradecería muchísimo. Ahora, prepárate, porque ahora sí, lo que viene es lo más aterrador del video. Prepárate. Él es BookBoo, él crea contenido de terror. Te recomiendo mucho su canal, ya que gracias a él encontré el siguiente video, que a continuación vamos a ver. Te pido por favor que lo sigas, sus redes sociales están en la descripción de este video, así como también te comento que en los próximos días tendrás una colaboración de BookBoo y yo, así que estate muy pendiente para esta colaboración. Curbs Turwer son exploradores paranormales de Malasia. Ellos se han dedicado por mucho tiempo a la búsqueda de lo paranormal. Una noche, fueron avisados de un costal muy extraño encontrado dentro de alguna parte de la selva. Curbs Turwer fueron a dicha ubicación para recolectar dicho costal. La persona que se los entregó les dijo que su contenido era nada más y nada menos que la cabeza real de una bruja. Pero esta persona les dijo que lo más impactante era que aún se movía. Y es por eso que la envolvieron en un costal. Curbs Turwer tomaron la decisión de llevársela a un lugar más seguro. Y es aquí donde todo se tornó muy aterrador, ya que realizaron un experimento con la cabeza de la bruja intentando darle de comer. Carne fresca. A ver cuál era su reacción. Mira con atención esta grabación. Es realmente aterradora. Atento. la Simón Obviamente El 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 C El El Este Los tienes que ir. ¿Puedes ir? ¿Eso? ¿Podemos ir a? ¿Puedes ir a laě? Sí... No tengo si lo hará, ¿Dí? ¿Lo hará, tu? ¿Lo hará? ¿Lo hará, tu lo hará. ¿Eso hará, tú? ¿Lo hará, tú? ¿Lo hará, tú, lo hará. ¿Vale? Lepas, ¿Lepas, si lalas. Por favor. Yいい lugar. ¡Muy bien! ¿Y está aquí? No. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Támen! ¡Muy bien! No. ¡Huy bien! ¡Ah! 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 Eso no lo miras es! ¡Aquí está bien! ¡Ah! ¡Ah! Ya tiene rápido quevaluation. no se no puedo dejar de ver en차que el día, sí ya? 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 ya ya ya, ya 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 la cámara a la otra la otra la otra la otra ah que no no la otra la otra la otra la otra la otra y bien y y y y u es 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 ¿Dónde está el tiempo? ¿Dónde vamos a comer una comida? ¡Ah! ¿Dónde está el tiempo? ¡Muchá no me ha dado posibilidad de llorad. Ih, no se puede jugar, pero no lo環amos como me gusta ¿Dónde el saldo? ¿Y me gusta, primo? Que me gusta, me gusta Ya, pereciprocita él es en la tierra ¿Eso, eh? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? ¡Suscríbete! El duele del muro ¡Hé, no te das! ¡Mi día! ¿Quién es? Sí. Gijet en su piezo. Gijet. Dijet en su piezo. Seguro �нит. Es taken a la otra parte. Allá menos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.